Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks Amigos, este juego se actualiza todo el tiempo Este juego, tenemos mucho contenido en este juego Si te gusta, ya sabes, dale like, suscríbete Recuerda amigos, estamos en Anime Evolution Simulator Este juego mío nuevo que es de los amigos creadores de Anime Punching La gente que ya sabe que lo está jugando, mucha gente lo está jugando Dale like, suscríbete porque estamos muy picados Mírense amigos, la gente que sea nueva Mírense los videos anteriores Todos los videos, hemos subido como 30 videos de este juego Que te enseñamos como jugar, como conseguir las cosas Mejor artefacto, mejor esto, mejor lo otro, pim pum pam Como aprender, como mejorar y demás Así que, vayas a hacer algo porque está muy picado ¿Y qué vamos a hacer amigos hoy? Para poder seguir mejorando Hoy lo que vamos a hacer Escucha, vamos a conseguir el mejor aura en Anime Evolution Simulator Si, amigos, el aura, porque se actualizó a ver lo que se hace en el juego Entonces, vamos a conseguir lo que es el nuevo aura ¿Dónde se consigue? Vamos a ver cómo es Y vamos a irnos, obviamente, a ver también cuánto sale El nuevo aura, amigos, lo tenemos acá en Fatih Si, amigos, vamos a Fatih Que ahí vamos a tener lo que es el nuevo aura Si, vamos a ver, a ver cuál es Y dice, sí Oh, amigos, el modo ¿Cómo? El modo, bueno 2x200 de Power Y te sale 75 u de sillones de Coins Ojo que sale caro Ojo que sale caro amigos Vamos a ver el aura Si, como es porque hasta ahora Tenemos este aura Tipo celestito Muy bueno Pero no tenemos lo que es el aura Si Conseguimos el nuevo aura la una Conseguimos el nuevo aura las dos Vamos a conseguir el nuevo aura las tres Vamos a ver el aura como es Tuque Completo Vamos a reaccionar Amigos, es muy picado, cracks No, no, para Si yo le pongo los A ver Gráficos al máximo No Amigos, muy picado esto, crack Para, para, para Amigos, increíble Mira lo que es el aura, amigos Nada, nada, brutal, amigos, el aura Muy picado, amigos Mira lo que es el aura, cracks Está brutal El mejor, amigos El mejor aura de anime devolutivo El mejor aura de anime devolutivo Lo tenemos nosotros Nada, increíble Es que así Se tilda, amigos Se tilda todo, amigos Increíble Bueno Tenemos el mejor aura De anime devolutivo Muy bueno, amigos La verdad está muy picado Muy picado Y las estadísticas Bueno, que no la podemos Subcurar Bien Al 17 Me sirve, amigos Les gusta, amigos En los comentarios Les gusta lo que es el nuevo aura A mí me fascinó El nuevo aura me fascinó A ver ahora Por cuanto entrenamos En lo que es La nueva zona De mobsico Entrenamos, amigos Por un total de A ver si te digo 62 octillones Muy bien, amigos Muy zarpados 62 octillones Y me falta, amigos Conseguir lo que es El mob 999 Me falta, amigos Conseguir lo que es El personaje Este, amigos Que está bastante complicado Después, amigos Obviamente Lo vamos a intentar conseguir Pero Si te gustó, amigos Lo que es el aura Ya sabes Dale like Suscríbete Porque, obviamente Estamos muy picados Los queremos Y dale like Adiós Adiós